Hola a todos como están bienvenidos a un nuevo martes cancelero y si hoy junto a black kamikaze hoy voy a mí se llama así que nada ya mismo comenzamos con este vídeo esto fue la forma de vida que elegimos aunque nos juramos sin nada miremos con la frente en alto este tema es dedicado a nuestro pueblo que sigue sus sueños a pesar de las adversidades a nuestro hermanito crey que era asesinado a traición y a todos los que creen camino en un valle de muerte debo ser fuerte siento que me alan de los brazos almas en forma de serpiente mala hierba se enreda mi cuello y mi pobre sueño encadenado viéndome de lejos con ojos pequeños y es un momento difícil pero mi rabia anda con el talento y vacilando juntos en un arma pero me queda demasiado por lograr aquí según sin contar de camino por recorrer y ver con que si pierdo me ve arrastrando me la meta y patita fuerte tanto las partes me ve de frente del espejo en la ventana del carro mis sueños presentes soy consciente que tengo una cita con ella pronto pero mientras pueda iré por lo mío sacando rostro monstruos que tratan de construir mi camino wow tengo una cita pronto con la muerte por lo que estaba hablando ignorando que soy igual a ellos que tengo instinto asesino con cariño para poder andar desapercibido percibo por mi alfato el trato falso pues lo aprendido yo me declaro alérgico a la hipocresía a la traición con tu premeditación y alevosía a pedirme perdón no es la vía porque si perdón porque soy rencoroso y que tampoco es bueno a ver guardar rencor no yo creo que lo mejor es pedir perdón que la persona te pida perdón o vos pedir perdón y cada uno que cada uno siga su camino no porque de nada te sirve guardar todas esas cosas malas porque te hacen mal a vos mismo no va a llegar a ningún un lado pero bueno cada uno es como así se respeta obviamente no es fácil hay perdón por irme del tema pero la envidia constante una causa importante de este problema que hay viento voy a paso lento pero seguro juro que si llego será imparable cambio gobierno tengo semilla maldita aunque no lo quiera resentido frío por dentro quieto por fuera tú que esperas me ponen más piedras en mi carrera ya me sabe a mierda todo yo seré yo hasta que me muera cansado de recorrer este camino pero contando con dios que siempre ha estado conmigo con pasos firmes voy en busca de mis sueños manteniendo la humildad que porto desde muy pequeño evadiendo obstáculos a veces de gran magnitud confiando en mi impulso no me importa lo que piense me envidia me persigue irá dentro de mi vida falso mi maldad percibe escaleras de ánima y que ironía ahora que estoy donde quería quieran ponerme barreras total pulizar mi vida y quien diría que mientras más prospero más me odio muestra sentirle fobia a todos mis triunfos y gloria wow quien diría mientras más prospero más me odian literal es así siempre va a haber personas que que te odien ya sea por ya sea porque hayas logrado aquello que tanto te habías propuesto y encima lo peor de todo es que si no lo logras es como que se ponen contentos y realmente eso sí que duele si es de una persona muy accedida a la voz con parte enemigos de contra el tiempo que no se detiene y la muerte ronda en mi zona y reacciona chica y te levanta la joda para llegar al chupo se persevera no se abandona a pesar de la gente que quieran ver muy vale aprendido que solo también se puede lograr se puede alcanzar la meta que se atrasada derribando barreras nunca ven hace por nada que se me quiten de frente les tengo 20 me estoy volviendo loco yo sin música ya no soy gente mi alma y mi cuerpo vuelan me río de los que dicen que son nuevas y no me sorprende el hielo vieja cuela estoy enloqueciendo que a mí me subestima cuéntales como coño se hacía en el 2003 aquí en el barrio donde todos estamos prestados y no somos raperos sino muertos que están levantados es que mi voz sencillamente ya no tiene cura soy como una bestia oscura que se transforma con pita ruta soy la tortura para ese rapor y puto que hacen vagabundo que sin rumbo pagan en el mundo del rap tengo la seña para regañar protestar y matar punta de lápiz muñecas pa supuestos criminales en el tripó y no tienen el son el don que el puerto es yo ya los quiero ver en tarima como señorina me se mueve bien la historia hip hop pues vamos pa' arriba es sombría maldito sea el día que nací para malditos que quieren el premio que sueñan tenerme a mi si y aquí tu guerrera yo empecé en la nueva era la vieja de tripera frontera que te esperas va a meterle candela y aportale un gano de arena al tipo de venezuela y aunque a veces nos desafinamos cantando a capela muy bueno tanto la parte de can como la de black kamikaze me encantó la letra me encantó el beat y claramente siempre va a haber gente envidiosa no y hay algo que aprendí en estos días que no sé quién lo dijo que muchas personas dicen te envidio sanamente pero no la envidia es envidia no importa si sea sana o no es envidia igual por eso no hay que envidiar y eso es algo que me quedo grabado porque yo era mucho decir te envidia solamente pero de buena manera no de mala manera pero claramente es envidia igual no tengo más nada que decir can black dos grosos dos genios si quieren que siga reaccionado a alguno de esos temas que estén los dos juntos déjenmelo en los comentarios y lo voy a traer en los martes de cancerbero pero nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutarla bien bye y 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